Bueno, Julio, encantado de tenerte de nuevo en el podcast. Hace tiempo que no nos vemos. Julio fue un alumno del curso Triunfa con tu libro hace tiempo. Le entrevistamos en el episodio 124. Ya vamos por el Julio, por el 300 y pico. Volvemos a entrevistarle a Julio. Bueno, entonces yo la entrevisté porque era Julio, que es informático, me parece, de profesión. Pues tenía una historia muy interesante. En el año 2013 se lía la manta a la cabeza con su mujer y sus hijos, mellizos, dos hijos que entonces tenían siete años. ¿Cuántos años tienen ahora, Julio, tus hijos? Pues 15 para 16 ya. ¡Guau! Fíjate lo que pasa el tiempo. Ha corrido mucho, sí, sí, sí. Vale, pues entonces tenían siete años, el año 2013, y entonces con una caravana os decidisteis, bueno, no sé si dar la vuelta al mundo, pero recorrer varios continentes. Dar una vuelta por el mundo, decíamos nosotros. Dar una vuelta por el mundo. Y de ahí, bueno, surgió ya la idea de escribir libros. Tú lo contabas en ese episodio, en una carretera muy larga, me parece que yendo por Argentina, se te ocurrió el primer libro de la colección que se llama Chano y Oscar. Y cuando yo te entrevisté, pues nada, estabas con la idea de crear una web, con la idea de hacer un crowdfunding, etcétera, ¿no? Ha llovido un poquito desde entonces, y me gustaría que contaras qué ha pasado más o menos desde ese momento hasta ahora, y sobre todo me interesa mucho el tema de la, y nos interesa mucho el tema de por qué creaste una editorial, cuál fue el motivo de crear una editorial. Pero cuéntanos un poquito más o menos desde el año 2018, 2019, que tú tenías tres libros, son cuentos infantiles de la colección Chano y Oscar. Cuéntanos un poquito, ya hiciste un crowdfunding, que recogiste 8.000 euros. Desde entonces, ¿qué ha pasado? ¿Cuál ha sido tu historia? Bueno, pues efectivamente, vine del viaje con la idea de arrancar la colección, hablé con mi cuñada que era ilustradora y sigue siendo ilustradora para plantear el proyecto, a ella le encantó y nos pusimos en marcha. Entonces, efectivamente, lo primero es, bueno, tienes una idea pero no tienes un duro y tienes que buscar una manera de financiar el proyecto, ¿no? Y de ahí surge la idea de un crowdfunding porque, bueno, me habían hablado muy bien de los procesos de crowdfunding y sobre todo nos habían dicho que los crowdfunding eran como una especie de universidad acelerada del marketing. Lo cual resultó totalmente cierto porque en tres meses tuvimos que aprender, pues a hacer prácticamente todo, o sea, a movernos en redes sociales, a crear vídeos de promoción, a dirigirnos, a recoger datos de los lectores y dirigirnos después a ellos, bueno, un montón de cosas. Conseguimos, en el crowdfunding, conseguimos el dinero efectivamente y nos lanzamos a la aventura. Entonces, aquí venían las primeras elecciones, ¿no? Cuando te decides a, tienes un libro escrito o varios y quieres arrancar el camino, puedes tomar varias decisiones, o sea, puedes tomar una decisión y ir por varios caminos. Ahí la primera, que es la obvia, es decir, bueno, pues busco una editorial que quiera publicar mi libro, ¿vale? En principio, hasta hace unos pocos años, pues prácticamente era la única alternativa. Entonces, te pones a buscar una editorial. Nosotros inicialmente hicimos un pequeño pinito en ese sentido, sí que hablamos con una editorial de aquí del País Vasco, pero más que con idea de sacarlo, casi era con idea de validar nuestro proyecto, o sea, de decir, bueno, si se lo presentamos a una editorial y una editorial nos dice que vale, pues probablemente es que el proyecto merece la pena, ¿no? Bueno, lo presentamos a una editorial, la editorial nos dijo que el proyecto lo veía como para una editorial más grande, como que lo veía con recorrido para intentar colocarlo en una de las grandes y que si nos decían que no, que fuéramos con ellos, que lo sacábamos, pero que si fuera ella intentaría y tal. Entonces, bueno, eso en principio nos dio como la pauta de que el proyecto valía la pena y decidimos tirar para adelante, pero sin pasar por esa editorial grande, o sea, al final no dimos el paso de dirigirnos a una grande para lanzar el libro porque nos dio la sensación, bueno, nos dio la sensación, no, teníamos claro en aquel momento que la única manera de tener total control sobre tu obra era o teniendo una editorial propia o haciéndolo a través de una autopublicación en Amazon o algo así, ¿no? O sea, entonces descartábamos el proyecto a través de una editorial grande inicialmente, ¿vale? La otra alternativa que era autodiditar a través de Amazon estaba muy bien y es lo primero que hicimos, o sea, la primera salida al mercado fue a través de las plataformas digitales, salimos primero en Google Play y después en Amazon y la acogida estuvo bien, pero claro, en aquel momento solo podías editar en Amazon en digital, creo recordar. Y aparte, en cuanto salió el papel, que salió enseguida, teníamos un problema y es la limitación que tienes cuando quieres sacar en Amazon cuentos infantiles y ahí si hay autores que están escuchando que se dedican a infantil, pues tienes una limitación porque Amazon imprimir en color es bastante caro, ¿vale? O sea, nosotros tenemos los libros son entre 130 y 140 páginas, una cosa así, imprimir 140 páginas en color, en color bueno de Amazon, pues puedes tener que vender el libro a 20 o a 25 euros para que realmente puedas sacar un margen. Entonces, toda la estructura de Amazon para vender en papel está muy orientada a libros, digamos, que van en blanco y negro. Si tu libro es pequeñito, algo entre 25 y 35 páginas, algo así, álbumes ilustrados, te puede cuadrar porque ahí te pueden salir libros muy chulos entre 7, 8 o 9 euros que son precios asequibles. Pero en nuestro caso no servía esa opción. Y aunque hubiera servido, te queda el último paso, que es que a través de Amazon no puedes acceder a los canales tradicionales. Quiero decir que vas a llegar a Amazon y en Amazon puedes vender mucho, pero no vas a estar en las librerías, ¿vale? Entonces, al final, si querías llegar a las librerías, tenías que pasar obligatoriamente, y hoy en día todavía es así, por una distribuidora, ¿vale? No sé si, entiendo que la gente que nos está escuchando en general, habéis hablado muchas veces de esto y conoceréis el canal del libro, pero para el que no lo conozca, os lo describo rápidamente, tú eres el autor, el autor le vende sus derechos a una editorial, la editorial edita ese libro y lo suministra a una distribuidora, y la distribuidora es la encargada de hacer la parte logística y hacer llegar esos libros a las librerías, centros comerciales o grandes superficies. Entonces, si tú eres un autor o incluso una editorial, pero no tienes distribución, pues no vas a llegar a ningún canal. Y aquí en España, por lo menos, la única forma de acceder a los canales de distribución es tener una editorial, aunque sea una editorial unipersonal, como en nuestro caso, o una editorial pequeñita que solo edita tus propios libros, pero en cuanto tienes un sello editorial y, digamos, te has dado de alta como empresa en editorial, puedes empezar a llamar a la puerta de las distribuidoras y decirle, pues mira, mire, soy la editorial tal, tengo esta colección de libros y me gustaría distribuirlo en esta zona. Entonces, muchas, es verdad que tampoco es el camino este de conseguir distribuidora, pues es casi tan difícil como el camino para un autor de conseguir editorial, o sea, no es nada tan sencillo, no es que llames y te digan que sí, pero si ya tienes varios libros, si has demostrado que más o menos tienes un recorrido, que los libros tienen cierta proyección, entonces llamas a las distribuidoras y vas a conseguir distribución. Puede ser más grande, más pequeña, más famosa o menos famosa, pero más o menos vas a conseguir distribución. En este caso nosotros, en su momento éramos una editorial muy pequeñita, no nos conocía nadie y solo teníamos tres libros. Entonces hablamos con una distribuidora pequeñita de aquí del País Vasco que nos aseguraba presencia, pues en su zona de influencia, que era País Vasco, Navarra y provincias limítrofes. Para empezar, nos parecía una cosa suficiente, tuvimos la buena o mala suerte de que a los seis meses más o menos de empezar a trabajar con ellos, no sé si eran cuatro o seis meses, resulta que vino una distribuidora más grande, de hecho la mayor distribuidora que hay en el País Vasco, será igual la décima o entre las diez o quince primeras a nivel estatal, y compró esta distribuidora pequeñita. Y entonces para nosotros fue un susto brutal, porque cuando ocurre eso nunca sabes si vas a pasar, o sea, si te van a seguir haciendo caso como nos hacía esta, pues digamos que la distribuidora pequeña éramos cabeza de ratón, por decirlo así, ¿no? Y pasas en la distribuidora grande a ser cola de león. No sabíamos qué iba a pasar. Al final, ahora con el tiempo, pues el paso fue bueno, nos han tratado muy bien, nos han hecho caso, vieron que el producto tenía recorrido y la verdad es que la distribución que tenemos en la zona norte, incluso en Madrid, bueno, es muy buena. Todavía hay algunas zonas donde no tenemos tanta presencia y tenemos que intentar conseguir otras distribuciones, pero ese fue el paso. Y la única forma de conseguir eso es a través de un sello editorial, ¿vale? Entonces, por eso lo hicimos. También, en su caso, reconozco que queríamos tener total control, total, y si firmas con cualquier otro editorial, tenéis que pensar que lo habitual es que pierdas los derechos durante mínimo cinco años. Tenéis que pensar que no vas a tener control sobre los formatos alternativos. Nosotros ahora, si no tuviéramos nuestro propio sello editorial, seguramente no podríamos tener nuestros dos primeros libros en freemium. Para los que no lo sepáis, nuestros dos primeros libros en digital se pueden descargar gratis desde nuestra página web, simplemente registrándote. Esto, una editorial, difícilmente te va a permitir hacerlo. Va a requerir que firmes los derechos completos y vas a tener que retirar tus libros del freemium. No vas a poder sacar formatos alternativos. Ahora, por ejemplo, estamos ya trabajando, sacando los primeros audiolibros de Chano y Oscar. Pues esta es otra cosa que normalmente la editorial se reserva los derechos y no te va a dejar a ser. Igual lo hace ella, pero tú no vas a tener control sobre eso. Tampoco vas a tener control, dependiendo del contrato que firmes, sobre tu distribución fuera de España. Quiero decir que nosotros ahora estamos vendiendo en México, en Colombia, en Uruguay, en Argentina, en Perú, en Ecuador. Y en todos estos países podemos ir porque tenemos el control sobre la obra. Si hubiéramos firmado con una editorial, pues sería la editorial la que tiene que plantearse si va o no va. Pero si ella dice que no va, pues tú no puedes hacer nada por ir. No le puedes decir, bueno, ya que no vas tú, voy yo. Y dirán, no, no, no puedes ir porque los derechos los tengo yo y no quiero sacar los libros ahí. Entonces tienes una serie de problemas que si la editorial es tuya, por decirlo así, no tienes. Ahora, por contra, tienes un montón de desventajas. Claro, si la editorial es tuya, tú asumes todos los procesos editoriales que son, pues desde la corrección de estilo, ortotipográfica, la contratación de traductores, la maquetación de los libros, la generación de los formatos, los EPAF, los móviles, los PDFs, los tal, los tienes que gestionar tú. Y todo esto, pues tienes que saber hacerlo o contratar a alguien que sepa. Nosotros la verdad es que internamente entre Patricia, que es la ilustradora y mi socia en el proyecto, y yo, hacemos prácticamente todo, excepto las traducciones y las correcciones que lógicamente tienen que ir fuera porque nosotros no podemos traducir nuestros propios libros. Entonces yo os diría que todo esto, estas son las desventajas. El hecho de que, bueno, otra desventaja de la editorial es que tienes que currarte tú completamente toda la campaña de marketing. Normalmente en una editorial, por lo menos, si apuestan por tu libro, una campaña mediana, pequeña o grande te van a hacer. Pues durante una semana, dos semanas, un mes, vas a ser su centro de atención y van a intentar vender tu libro. Luego, eso sí, se van a olvidar de ti, lógicamente, porque viene el siguiente lanzamiento y vas a ser tú el que te tengas que encargar de la promoción. O sea que tampoco, digamos que estés con editorial o estés con una editorial propia, la promo te la comes con patatas sí o sí, salvo la ayuda que te dan ellos inicialmente. Julio, muchas gracias por hablar. Creo que he hecho un recorrido rápido, pero... Sí, no, 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 pero fenomenal para ubicarnos. Claro, es verdad que la promoción la haces tú, pero si eres un autor que autopublicas, también la haces. Claro, claro, claro. Incluso si publicas con editorial, excepto que ellos sí que se encargan de la corrección, etcétera, si tú no haces promociones, es muy difícil. Es muy difícil. O sea que esa parte ya... Salvo el lanzamiento inicial, que en la editorial sí que hay apoyo y depende de la potencia con la que quieran lanzarte, pues sí que tienen más mano en los medios, tienen más mano en ciertas cadenas de librerías que pueden darte un poco mejor trato durante un tiempo y tal. Pero una vez que pases el primer lanzamiento, que van a ser 15 días, un mes como mucho, luego ya te lo tienes que currar tú. Los libros, vale, tú creas tu editorial, tu empresa, llegas a librería física, pero ¿qué pasa con Amazon? ¿Cómo trabajas con Amazon? ¿Cómo trabajabas antes o como editorial ya cambió la cosa? Correcto, en Amazon trabajamos a dos niveles. Bueno, a dos niveles no, trabajamos como editorial, pero digamos, por un lado, las propias tiendas pueden vender nuestros libros, o sea, alguien puede comprar nuestros libros y venderlos en Amazon, ¿vale? Vale, lo suben ellas. Sí, o sea, nosotros tenemos un Marketplace en Amazon donde vendemos nuestros propios libros para asegurar que nunca falten, o sea, que siempre haya stock de los libros o que los libros estén disponibles, pero no tenemos exclusividad, o sea, alguien puede montar una tienda en Amazon, comprar los libros a la distribuidora y venderlos, ¿vale? Eso pueden hacerlo. Pero cuéntanos un poquito cómo ha cambiado ahora, ahora, si tú trabajas como editorial, ¿no? Con Amazon. Sí. Vale, entonces, ¿qué tienes que hacer para trabajar como editorial y en qué se diferencia autopublicar con Amazon o ya trabajar como editorial? Vale, a nivel de libros digitales o de tapa blanda, digamos, de Amazon, no hay ninguna diferencia. No hace falta ni que seas empresa ni absolutamente nada, ¿vale? Eso lo puedes hacer, incluso aunque no seas editorial, tú subes tus libros, los vendes, sabéis como seguramente estaréis haciendo todos, tenéis vuestros libros digitales, tapa dura y tapa blanda, ¿vale? Pero si tú tienes libros impresos por ti, o sea, tú vas a la imprenta, encargas mil ejemplares y los quieres vender, parte de esos ejemplares los mandas a la distribuidora para que se distribuyan en librerías y grandes superficies y otro tanto te los quedas y abres tu propia tienda en Amazon, abres lo que se llama un marketplace, ¿vale? Ahí, para abrir esto sí que tienes que ser el sello editorial, ¿vale? Tienes que ser una empresa, ¿vale? Pero esto es una tienda, yo la abro para vender libros y otro la abre para vender, no sé, pues bolsas de caramelos o grapadoras, ¿vale? O sea, es un marketplace que abres en Amazon que sí que tiene un tratamiento un poquito específico porque es verdad que esos libros que tú vendes en papel, Amazon los liga con el libro que existe en digital y, bueno, se generan una serie de sinergias, pero el caso es que es un marketplace igual que los otros. Y tú envías tu stock a Amazon y lo tienes ahí y lo vendes como sería cualquier otro producto. ¿Tú envías a un centro logístico, no a cliente final? No, no, tú envías a un centro logístico. ¿No te da esa opción a Amazon? Sí, puedes enviar tú directamente. Lo que ocurre es que en ese caso Amazon lo que hace es decirte, mira, pues yo, tú te encargas del coste de los portes y yo te voy a dar 2,99 o no me acuerdo cuánto es porque no lo hemos hecho nunca, pero te da un importe para cubrir tu coste. Lo raro, es difícil que encuentres, cuando eres pequeño, es difícil que encuentres un transportista que te va a llegar libros por 2,99. Aquí te va a costar 4 o 5 euros como mínimo, con lo cual no te sale a cuenta. Entonces, es mejor enviar los libros a Amazon, contratar la logística de Amazon, ellos te cobran por ese movimiento, digamos, y alguien pide un libro nuestro en Amazon y le llega por Prime en un día o dos días como si fuera Amazon el que lo envía. ¿Podemos ir, si me dejas que lo busque, hay forma de buscar tu Marketplace en Amazon para buscarlo? Sí, sí, no, de hecho, sí. No, vete a Amazon en cualquier momento, busca uno de los libros, pues buscas La Piedra Verde, por ejemplo. Vale. Sí, probablemente en la ficha de producto, ¿no? No, no, te va a aparecer el digital y el papel. Vale, lo voy a compartir para los que nos estén escuchando a través de vídeo, ¿vale? Déjame un momentito que comparta pantalla para verlo. Vale, ¿tú lo ves también, Julio? Sí, sí, lo estoy viendo. Entonces, si te fijas, versión Kindle es la versión gratuita, el primer libro, pero tienes en tapa blanda. Este tapa blanda no es el tapa blanda de Amazon, ¿vale? Es el tapa blanda nuestro, ¿ok? Sí, entonces, si te fijas, si vas abajo, pones eso. Y has impreso en una editorial y te has mandado a Amazon. Y que Amazon tiene, igual de este, casualidad, no hay esto, ¿ok? No lo sé, pero si dices, si le das ahí uno nuevo, donde pone uno nuevo debajo del precio, ahí donde, en tapa blanda justo tienes debajo un mensajito que pone uno nuevo. Ah, sí. Estamos ahí, sí. Entonces, tú le das y ahí, si le dices ver más, por ejemplo, vas a ver las tiendas que ahora lo venden, en el ver más que hay debajo de la portada. Ah, vale. Pues, en este caso, lo vende Amazon directamente, ¿vale? Que eso es lo mejor. Vale. Eso significa que Amazon ha encontrado que este libro se vende bastante y dice, ¿para qué se lo voy a comprar yo a nadie? A lo mejor lo compro yo y lo vendo yo y saco más dinero. Entonces, lo que hace Amazon es se lo compra directamente a la distribuidora y lo vende ella. Ajá, vale. Pero si prueba a ir a otro, mira, de aquí abajo vamos a probar igual con el segundo, con el tercero, que los tienes aquí abajo. Sí. Igual en alguno de ellos no lo vende directamente Amazon, porque Amazon va vendiendo, a veces entra, a veces sale. Este, por ejemplo, ves que pone cuatro nuevos. Debajo del 11.50, si le das ahí, vas a ver que hay varios vendedores que lo venden. Uno, seremos nosotros. Si abres el, por ejemplo, Sharpa Books, lo vende. ¿Vale? Vendedor, Sharpa Books. Pero aquí hay otro vendedor que es Agelibros. Otro vendedor que es Imosver. Entonces, hay varios vendedores que lo venden. Vale. Cada uno de estos es un marketplace. Sharpa Books tiene su marketplace. Ah, vale. Pero Imosver tiene el suyo, Agelibros tiene el suyo y Amazon directamente tiene el suyo. Y cada uno puede poner su propio precio dentro del margen que permite la ley. Perfecto. Entendido. Y el papeleo para ser, para poder tener un marketplace en Amazon es complicado, te exige muchas cosas. Sí, es un poco, Amazon es un poco pesadito con estas cosas. Así que abrirlo te va a costar. No porque, a ver, no te van a pedir nada que no les puedas dar. Pero al final sí que te piden, creo que al principio, aparte de los papeles lógicos de que has montado la empresa y que está registrado en el IAE, la seguridad social, no sé qué. Luego te pide algunas facturas demostrativas de la actividad y alguna cosa así. No sé, son, sí que son un poquito picitos. Pero bueno, una vez que lo has abierto, si no haces nada raro, ya no vas a tener más problemas y ya está. Vale. O sea, otra cosa, algo raro me refiero a que, no sé, que empieces a, que los libros que mandas estén todos mal o cosas de estas que los que... Oye una rotura de stock a lo mejor, ¿no? O bueno, roturas de stock en principio no, porque no estás obligado a tener stock, ¿eh? O sea, tú podrías tener algún libro, puede no estar en un momento dado en el marketplace, porque no es algo que solo vendas tú. Es algo que se vende, que está en el mercado. Hay un ISBN que existe y a veces lo tienes tú y a veces lo tiene otro. Pero sí puede ser que igual tú resulta que es que los que le has mandado están todos defectuosos y los clientes se quejan. Y entonces si hay quejas y muchas quejas, sí que Amazon te da un toque. Vale, perfecto. Muy bien. Bien, tú, el libro que subes en digital, ¿lo subes también con tu cuenta de editorial? No, en este caso no es necesario. Realmente es la misma, ¿eh? Es práctica... Bueno, a ver, no es cierto, no es la misma, pero para ellos casi es la misma. Pero yo en este caso no, no lo subo con la cuenta de editorial, lo subo con mi cuenta personal. Pero aún así, ellos al final unen en la ficha de producto el digital y el papel. Sí, que eso a veces también da guerra. Os aviso también si lo hacéis. Entonces, cuando rellenéis los metadatos de los digitales y del papel, ser escrupulosos en que sean exactamente iguales. Porque Amazon lo que hace es comparar estos metadatos y si son iguales, él solito los une. Si los metadatos no coinciden, si por ejemplo el título en uno es de una manera y en otro es un poquito diferente, o el subtítulo en uno es de uno y en otro es diferente, o el nombre del autor en uno lo has puesto con dos apellidos y el otro con un apellido, cositas de estas, te vuelves loco luego para que te lo junten. Les escribes, les dices, pero te dicen que es una cosa automática, que ellos no pueden hacer nada y no sé qué, y que los metadatos no coinciden, pues no hay nada que hacer. Entonces hay que tener un poquito de cuidado con esto. Pero las métricas las tendrás por dos lados. Por la cuenta, digamos, personal tendrás las métricas del digital. Correcto. En mi caso, pero ya te digo, Ana, que no es obligatorio. Podrías tener también los digitales a través de la cuenta de la editorial. Lo que pasa es que como nació primero el digital y luego abrimos el Marketplace, por no andar moviendo de uno a otro, que es bastante follón, lo tenemos separado. ¿El centro de distribución donde mandas los libros dónde está? Ellos te lo dicen, no tienes que decidir tú. Tú dices, quiero hacer un envío y cuando haces el envío de tal número en una caja, en no sé qué, te imprimen una etiqueta y te dicen, este envío va para Martorell, o este envío va para no sé dónde. Ellos deciden dónde. Ah, vale. O sea, que pueden ser, no hay un solo centro logístico en España, pueden ser varios. No, no. De hecho, ellos, tú no sabes tus libros dónde se están vendiendo. Quiero decir, en qué zonas y esto. Entonces, ellos tienen esa información y seguramente cuando vas a decir, voy a subir los libros, según las notas de venta que tienen, deciden enviarlos a un almacén o otro, o parte van a un almacén o parte van a otro, porque al final la logística es bastante complicada. ¿Y te resulta más rentable hacerlo así que autopublicarlo en Amazon? El papel, ¿eh? El formato papel. Hacerlo, llevarlo a una imprenta, enviarlo al centro logístico de Amazon. ¿Merece la pena realmente por el porcentaje que os queréis vosotros? Bueno, más o menos sale el mismo porcentaje que con la distribuidora, parecido. Con Amazon un poquito menos, porque te cobran algo más por la parte logística, pero sale similar. Pero realmente no lo hacemos por eso, lo hacemos por disponibilidad. O sea, asegurar que si alguien va a Amazon y quiere comprar nuestros libros, nuestros libros están. Luego, la mayor parte de nuestras ventas no llegan a través de Amazon en esta versión de papel. Bueno, pero siempre está. Si tu libro lo tienes subido en papel autopublicado, siempre te aseguras que va a ser. Sí, pero el autopublicado en nuestro caso sería una versión en blanco y negro, Ana. Es lo que te he dicho antes, que no puede estar en blanco. Ah, por precio. Bueno, por eso. O sea, sí que te interesa porque sí que ganas más porque tienes más margen, porque no te sale tan caro como... Aparte, la calidad de impresión y la calidad editorial en Amazon es un poco justa. O sea, es un poco justa cuando lo comparas con la calidad que consigues en una imprenta. Claro, es que no tiene nada que ver un libro que sea texto en blanco y negro y que es de lectura, ¿no? Es un cuento infantil. Sí, pero incluso en libros, vamos a decir, de adulto, que es solo blanco y negro. Yo he visto los libros de dos en las ferias, nos encontramos muchos autores y comparamos y vemos. Los libros de Amazon, la verdad es que no digo tapa dura, que queda magnífico, pero tapa blanda, quedan unas encuadernaciones, que la cubierta se dobla, como vas insolada, vas a acabar un poco. Yo para los míos reconozco que me da un poquito de yuyu. O sea, la presentación inicial está bien, cuando te llegan los libros está bien, no hay tanta diferencia, pero al cabo de seis meses de tener esos libros te vas dando cuenta que envejecen mucho peor. Bueno, ahí no es por defender a Amazon, ¿vale? Que a veces parece que trabajo allí o algo parecido, pero realmente yo creo que es algo más de los autores que de los lectores. O sea, el lector no compara tanto un libro con otro. Puede ser, puede ser. Yo te digo en tu caso, yo entiendo por supuesto en cuanto a un libro ilustrado, sí, un libro de fotografías especial, pero en un libro que es de texto, la gente, tú le dices, oye, ¿qué tal esta editora? Es que dice, ¿qué me está diciendo, no? Sí, sí, puede ser. Yo reconozco además que soy muy pijo con la calidad del acabado y todas estas cositas, y cuando tenemos que seleccionar imprenta, pues hay cosas que entiendo que los lectores ni van a prestarle atención y que yo cuando lo veo digo, oh, esto no puede ser y tal. Pero bueno, es que nuestro trabajo, o sea, como editor es parte de mi trabajo el conseguir un acabado del producto lo mejor posible. Y en ese sentido, puesto así como muy tiquismiquis, pues sí que los acabados de Amazon en tapa blanda a mí no me convencen demasiado. Ahora, por otro lado, reconozco, pedí una vez uno en tapa dura para probar, sale muy caro y no lo podemos vender, pero me di el capricho de pedirlo para ver cómo quedaba y es espectacular. Han conseguido un tapa dura perfecto, es una pasada, no sé cómo estará ahora, pero el que me mandaron a mí hace unos meses cuando lo pedí, ha quedado increíble. A todo color. También es verdad que sale muy caro, o sea... Sale muy caro, sí, sí, o sea, lo pedía como capricho, sabía que no lo iba a poder vender después a ese precio con el número de páginas en color que teníamos nosotros, pero quedaba muy bonito. Nos pregunta por aquí Irene, que es del Club de Autores, ¿cuál es tu sello editorial? Te lo hemos puesto por ahí, Irene, que es Chano y Óscar. Bueno, Chano y Óscar es el nombre de la colección, pero al sello editorial lo hemos llamado Sharpa, con X, Sharpa Books. Os lo pongo, si queréis, en el chat. Vale, fenomenal. Muchas gracias, Julio. Y mientras tanto... Bueno, esperamos a que lo pongas. Sí, lo tienes ya. ¿Te has planteado también, ya que tienes editorial, editar libros de otros, cuentos infantiles de otros? Nos llegan bastantes propuestas de autores, sobre todo de la zona del norte, para ver si nos interesa su proyecto. Y hemos recibido proyectos muy chulos, la verdad. Pero siempre les decimos lo mismo. La verdad es que ahora mismo no nos da la vida para sacar nuestros propios libros, así que ni nos planteamos de momento publicar libros de otros. Pero bueno, en un momento dado puede ser. O sea, esta es una parte del proyecto que en un momento dado llegará. Pero ahora mismo no podemos, no nos da. Cuéntame un poquito, o cuéntanos el tema audiolibros. Que yo ahí tengo un poquito de... Es verdad que es un mercado bastante creciente. Sí. Pero, bueno, cuéntanos tu experiencia. Yo os cuento mi experiencia, que además creo que puede ser ilustrativa del recorrido típico que hacemos todos. Mira, nosotros hace un par de años ya empezábamos a oír el tema este de los audiolibros y siempre estamos un poco con las orejas ahí abiertas a ver qué pasa. Y esto nos llamaba la atención. Simplemente nos parecía que podía tener recorrido. Y entonces pues hablas con uno, hablas con otro y siempre encuentras a alguien y dices ¡Oh, pues mira, yo grabo cuentacuentos! Yo hago tal, yo hago tal. Hicimos alguna prueba y ya. Bueno, le dijimos, mira, oye, te mando el texto probar y nos mandas por eso. Recibimos una primera prueba, pues la típica. Todas las personas lo hacen con muchísima buena voluntad, pero no es lo mismo leer un cuentacuentos que leer un libro. Y al final, pues nos enviaban grabaciones de voces infantiles muy impostadas o forzadas, o no sé, no acabábamos de... Incluso estuvimos hablando con una chica majísima que había estado grabando libros para la once, no me acuerdo. Una cosa así fue. Dicen, pues estás, ya a cierto nivel profesional, ¿no? Nos grabó, hombre, mejoraba respecto a lo que habíamos escuchado hasta entonces, pero no era... Lo escuchaba así, no. A nosotros no nos sacaba de la historia, no nos sacaba de gustar. Y entonces, bueno, pues será que esto todavía no ha madurado lo suficiente y ya está. Y en una de estas, pues ahora, igual hace ya meses o no sé, en un boletín de estos que me llegan semanal de un argentino, se llama Daniel Benchimol, aparecía una entrevista, que iba a hacer una entrevista con una ingeniera de sonido, una especialista en audiolibros que trabajaba para grandes editoriales y tal. Y dije, bueno, pues voy a conectarme y lo veo. Y estuve escuchando y lo que contaba esta chica me parecía muy sensato. Y, bueno, en principio, me gustó mucho. No escuché nada. O sea, al final en la entrevista no escuchas nada. Simplemente te cuentan cosas y te dicen cómo lo hacen ellos y tal. Y dije, bueno, pues a lo mejor ya hace bastante que dejamos la última prueba. Vamos a hacer una prueba. Y hablé con Patricia. Quedamos, oye, ok, vamos a hacer la prueba. Se lo mandamos. Le mandamos, hablé con ella. Nos dijo, perfecto. Tuvimos una entrevista online para contarle un poco nuestro proyecto. Les gustó. Les mandamos los libros. Y nos dijeron, mira, os voy a mandar un casting de voces para que me digáis vosotros cuál os parece mejor. Bueno, esto ya no lo había hecho nadie, ¿vale? Esto ya es el primer punto profesional. Nos llega, efectivamente, el casting de voces de unos tres minutitos cada una. y escuchamos la primera y nos quedamos flipados. ¡Bum! Es como, esto sí, ¿no? Ostras. Escuchamos la segunda y es ¡Bum, bum! Era todavía mejor. Y nos dijo, bueno, la tercera no la puedo mandar todavía porque ahora mismo está liado con otra cosa, pero yo creo que esa es la buena porque yo le veo para vuestro proyecto y no sé qué. Vale. Esperamos la tercera voz. ¡Buah! La tercera voz era una pasada. O sea, era lo que hubiera soñado siempre. Lo escuchamos Patricia y yo. Lo escuché yo, se lo mando a Patri. Patri me llama inmediatamente y me dice, ¡Buah! Esto sí, diles que sí y tal. Entonces, resulta que al final, claro, son actores. Luego ya nos hemos estado informando todo a las tres voces que nos mandó. Son actores profesionales, más o menos profesionales, pues unos con más caché y otros con menos, pero todos están haciendo doblajes profesionales en Netflix o en Prime o en otras cosas. Todos están grabando audiolibros más o menos famosos. Son voces que si oyes Cobra Kai, pues una de las voces que esto es uno de los actores de Cobra Kai. Entonces, claro, al final es verdad, no es el mismo precio que los otros, pero cuando escuchas tu libro narrado con una de estas voces se nota que son actores profesionales. Entonces ya nos han mandado el primero, lo hemos escuchado entero y ha sido un flipe. A nosotros nos ha encantado, o sea, de verdad ha captado una sola voz, consigue que te metas en la historia haciendo de madre, de padre, de abuelo, del otro y de la moto. Es increíble. No es que imposte mucho y nada, pero le da el pequeño toque a cada voz necesario para que entiendas que son personajes distintos, la intonación perfecta en las preguntas, en los diálogos. Bueno, no sé. Muy bueno. Mi experiencia ha sido esa. Yo creo que si lo haces, lo tienes que hacer bien. Nosotros hemos, desde el principio, lo hemos decidido así. Y con ellos está bien hecho. O sea, ellos son unos audiolibros perfectamente profesionales que no tienen nada que envidiar a con el audiolibro que escuches en Audible o en Storytel. La producción es buenísima, la calidad de sonido es muy buena y además nosotros contratamos la dirección. Dirección es que está el actor haciendo la locución y está la directora de proyecto que es la ingeniería de sonido parándole cada dos por tres para decir, no espera esta, la grabamos de nuevo, que la madre te ha salido, no sé qué. Espera esta. Y además, yo a la mañana no podía, pero lo graban a las mañanas y Patri se conecta y está con ellos escuchando la grabación como la hacen y es que se quedó flipada el primer día cuando lo vio y vio la forma de trabajar, eso sí es profesional y bueno, pues eso, es algo más caro, pero merece la pena. Entonces, ahora están ya grabando el segundo y el tercero y espero que podamos en un mes o dos cuando acaben la producción completa pues ya lanzar los tres primeros para ver cómo funcionan. ¿Y dónde lo subís? En principio la idea es Storytel y Audible, seguro, pero también ahí hay, también tiene su miga porque para subirlo necesitas tener, o sea, como persona física, en principio en Audible no puedes si no tienes una cuenta bancaria en Estados Unidos, pero te deja, no sé si eso, o por lo menos esa es mi experiencia, lo he intentado un montón de veces y no me deja porque para pagarte te pide una cuenta y si no tienes una cuenta en territorio de la Unión no sé qué o qué es Canadá. Pero yo creo que tú como editorial sí que puedes. Pero como editorial puedes a través de una distribuidora. Entonces, estamos con otra distribuidora para el tema de bibliotecas y cosas así que es digital y que tiene, puede llegar a Audible, pero esa parte ya está un poquito más sencilla porque ya hay dos o tres distribuidoras con las que puedes llegar. No, me parece estupendo y me parece, o sea, me encanta, Julio, que hayas apostado tanto por un proyecto tan bonito, no me extraña que esté súper ilusionado, aunque es verdad, es verdad que para el tema de audiolibro, para un autor que autopublica, es caro. Es caro. O sea, claro, piensa, nuestros libros son una hora y media de audio, más o menos, y un libro, una novela de 300 páginas puede ser seis horas de audio o cuatro horas de audio y eso al final es muy caro. Por eso, yo para, no para tu libro y tal, pero para otros autores yo consigo un poquito esperar, esperar a que, a que a los autores al que autopublicen nos dejen porque en Estados Unidos desde hace tiempo lo que funciona, lo que funciona, bueno, a lo que pueden acceder la mayoría de los autores que autopublican es llegar a un acuerdo con Amazon de forma que ellos producen tu libro, ellos lo producen e incluso en algunas ocasiones te dan un pequeño adelanto y luego todos los royalties que ganas son para costear, ¿no? De alguna forma esa producción. Es una forma ahí de tener audiolibro. En España hay otra forma, si no tienes prisa, yo te diría que casi nosotros entre comillas hemos hecho un poco el tonto, o bueno, yo lo creo ahora después de, todo esto empezó hace nueve meses, cuando leo la tecnología, el nivel de tecnología que hay ahora, yo estoy convencido que en menos de dos años las voces artificiales que hay van a tener la suficiente calidad como para narrar un audiolibro, no tan bien como un actor, pero a lo mejor llegando a un 80%, un 85% del nivel que tiene un actor que ya es bastante, y claro, en vez de costarte esto te va a costar pues un 20% de lo que ahora cuesta la locución. No sé si esto va a llegar o no, pero algo parecido va a llegar y no sé si va a ser en un año, dos años o cinco, pero que no va a ser dentro de 15. y que también Audible nos lo ponga facilito para luego subir el libro porque es bastante complicado, es bastante complejo comparado con lo que es la publicación en Amazon que bueno, no tiene mayor dificultad pero subir y la calidad luego que te exija que te exige porque hay autores que quieren locutar sus libros y que Amazon te admita esa locución es un tema bastante complejo que luego para lo que se va a vender yo a los autores digo bueno, no en tu caso pero para muchos casos porque sé que muchos estarán pensando pues venga voy a sacar un audio libro que no es tan fácil o sea, que Julio ya tiene una editorial y mucho recorrido entonces y luego igual voy a leerlo yo mismo que tiene cierto valor para que la gente vea que es el autor el que lo lee y tal pero bueno, si eres bueno si de verdad sabes leer bueno, puede quedar bien si tienes una voz decente y tienes cierta práctica podría quedar algo decente pero bueno, yo por lo menos veo como lo ha grabado Masumi Muchuda es el actor que ha grabado nuestros audiolibros que está grabando nuestros audiolibros es un doblador pro de un montón de series de Netflix yo le oigo hablar y digo bueno, hagamos lo que hagamos da igual no llegamos a ese nivel en toda nuestra vida o sea, no merece la pena entonces la mayoría de las veces hacerlo nosotros bueno, pues el resultado va a ser peor casi siempre Sí, sí, sí Muy bien ¿qué más cositas? Bueno, muchas, muchas tenía muchas preguntas pero pero estamos un poquito al límite de tiempo porque tenemos tenemos tiempo hasta las 7 nada más hay una cosa yo no sé si te has propuesto o no nosotros estamos a punto de sacar lo que es una brand store una brand store es bueno pues tener una tienda con todos tus productos en Amazon es una idea interesante y yo creo que va a ser no más por las cosas que está sacando Amazon y por supuesto por la publicidad tú haces vamos a hacer una pregunta doble así ¿te has propuesto hacer una brand store y que tiene que está muy ligado también ¿haces publicidad en Amazon? Sí vale me mandaron hace dos o tres semanas la historia de las las stores o sea las tiendas de marca y en principio le eché un vistazo y lo pensé no me parece mala idea es decir yo creo que se podría hacer pero no sé si en nuestro caso era interesante le tengo lo tengo que reconozco que no lo he mirado a fondo y no le acababa de ver la ventaja respecto a como lo tenemos ahora quizá la ventaja sea que a lo mejor si tienes una brand store Amazon te da más visibilidad porque entiende que bueno no sé que tu imagen frente al cliente mejora o algo así ¿vale? podría ser pero bueno no lo hemos probado así que no os puedo dar una opinión de si es mejor o peor sé que existe y lo tenemos ahí pendiente sí que hacemos publicidad en Amazon pues abrimos en su día la cuenta de Amazon AdWise y hacemos public tenemos automatizado más o menos una campaña con una serie de frases claves de tal bueno ya sabes lo que estuvimos viendo en su día hace es otro de los cursos que hice con Ana en su momento y ahí aprendí a montar la publicidad y la mantenemos sin más bueno pues para para tener cierta presencia tampoco yo creo que en nuestro caso no es lo que más ventas nos da pero sí que queremos tener un mínimo de presencia y que ante determinadas frases y claves y demás aparezcamos no siempre estamos subastando por lo más alto nos mantenemos ahí en la mitad o sea que no siempre apareceremos pero en principio tenemos público contratado así perfecto bueno respecto a la Brand Store es interesante ver lo que hacen porque las las empresas de producto de producto físico la que vende grapadoras o vende móviles o vende tal en Amazon van un poquito por delante del mundo de los libros y la gran mayoría ya tienen Brand Store porque han visto que la conversión la conversión de venta frente o sea la conversión entre un comprador que entre a tu ficha de producto y uno que entre a tu Brand Store es siempre mayor o bastante mayor cuando entran en tu Brand Store ¿sabes? entonces bueno lo que pasa que no tiene la visibilidad que tiene el producto y por eso se juega un poquito con publicidad pero yo creo que para el mundo de editorial pequeña me lo voy a apuntar para mirarlo hasta ahora la verdad es que no la había dejado y no la había nosotros vamos a lanzar en breve la estamos construyendo ya y vamos a hacer vamos a hacer Brand Store para para otras empresas del sector editorial en general y puede ser un proyecto interesante es bueno es crear tu web dentro de dentro de Amazon ¿no? Amazon está está yo creo que motivando mucho el incrementar la conversión de la venta dentro de su plataforma a través de pues el contenido a plus dentro de la ficha de producto las Brand Store etcétera etcétera así que bueno eso lo que tenemos que hacer es aprender y hacerlo porque eso nos va a ayudar a vender más el a plus lo hemos probado en el primer libro en la piedra verde para ver qué tal bueno queda la vez que queda chulo es verdad que la la imagen del libro y cuando alguien va mejora mucho ahora lo tenemos que optimizar quiero decir que la primera vez que pruebas con a plus pues siempre usas un poco los grafismos que ya tienes creados para otras cosas los intentas adaptar y tal y está claro que a plus tiene su propio lenguaje y es interesante crear bueno crear imágenes específicas para los tamaños que Amazon propone y para la organización así en bloquecitos que Amazon propone y puedes mejorar mucho el aspecto sí vale haremos algún episodio sobre el contenido a plus porque mucha gente dirá todavía que qué es esto no es una cosa nueva también que ha lanzado hace nada Amazon y bueno para ir finalizando Julio y mil gracias por compartir eso gracias a vosotros que a muchos autores a lo mejor que tienen con un libro no merece la pena crear un sello editorial con dos libros tampoco pero si tienes un proyecto ya de bueno de crear más libros es probable que pueda interesarte y quieres vivir de esto el crear tu propio sello editorial y como Julio tener un control total de tu obra que nadie lo va a mimar ni lo va a hacer tan bien como lo vas a hacer tú así que bueno vamos Julio con las dos últimas preguntas mira la primera es ¿cuál es tu libro favorito? vale aquí no tengo un libro favorito es decir va por temporadas pero hoy sí que quería aprovechar ya que nosotros nos dedicamos a la literatura infantil pues este verano tenía un libro para leer específico que se llamaba ¿cómo ser escritor profesional de libros infantiles? es de un amigo que se llama además Enrique Carlos Martín y que entrevista a 10 o 12 o 11 no me acuerdo escritores pero de lo mejorcito de la literatura infantil está Roberto Santiago Pedro Mañas Chiqui Fábrega Santiago García Clairac o sea son números uno de la literatura infantil en España y os lo pongo es ¿cómo ser escritor profesional de libros infantiles? que buen libro entonces este si te digas infantil tienes que leerlo claro porque te da una perspectiva de cómo de lo que hacen y cómo lo hacen los de verdad aquellos que están donde tú quieres estar entonces este ahora mismo es como mi libro de cabecera que bueno y dime a qué persona me recomendarías entrevistar para este para el canal de Triunfa con tu libro mira eso lo estuve pensando y tengo a alguien difícil difícil quiero decir que no tengo ni idea de si le va a interesar que le entrevistéis o no pero es un amiguete de aquí del País Vasco que coincidimos bastante además él también tiene una colección de libros infantiles lo que pasa es que está más localizado en esta zona pero que él empezó con su propia editorial hace 20 o 30 años editando libros de viaje guías de viaje y después se pasó hace 5 o 6 años al mundo de la novela negra y está veniendo muy bien y ha pasado por todo empezó autoeditando él con su propia editorial de la novela negra después vino como es muy bueno vino Plaza y Janés y le fichó y los dos últimos libros los ha editado con Plaza y Janés o sea que tiene la experiencia de su propia editorial digital los libros míos ahora con editorial y se llama Ivonne Martín Ivonne Martín y si os gusta la novela negra os la recomiendo porque son buenísimas pero aparte en este caso por la experiencia que puede aportar a cualquier autor que esté empezando en esto ya digo que no sé no es muy amigo yo sé que no es muy amigo de las entrevistas y este tipo de cosas pero si podéis conseguir que venga un día al canal pues lo que os puede contar es magnífico perfecto pues muchísimas gracias Julio un placer de verdad tenerte aquí muy generoso en compartir esa información que bueno pues para algunos autores les has abierto un mundo de posibilidades así que nada un abrazo una abrazo por estar de nuevo aquí simplemente os hago la cuña final recordad que los dos primeros libros de Chano y Oscar los podéis descargar desde nuestra web www.chanoyoscar.com por si queréis probarlos tenéis peques y queréis ver qué es esto de Chano y Oscar pues ahí los tenéis perfecto un abrazo ¡Gracias!